Digimon es un plagio de Pokémon. Ah, no, pero si lo ha copiado hasta el Mon. Patamon, Bichomon, su puta madre, Mon. Que eso también es un mensaje que le quiero mandar a las madres de los 90. Todas las veces que habéis querido hacer referencia a Pokémon y habéis dicho a Bichomon, que sepáis que estabais equivocadas. En Pokémon los ataques eran Rayo Aurora, Psico Onda, cosas todo guapas. Los ataques de Digimon... ¡Ataque pedo! ¡Ataque pedo! Eso es un ataque en Digimon. ¡Vaya mierda! ¡No, no, no! Las evoluciones como que unos tienen un poquito más de sentido biológico. Una naturaleza más comprensible, más animal. Porque os recuerdo que Pokémon está creado por el entomólogo de referencia a Satoshi Tajiri y esto lo ha creado un psicópata. Yo soy de Digimon desde siempre. Los cojones. Ángel, porque ha venido provocando con tu camiseta. He venido como el que va al Camp Nou con la camiseta de Madrid. Creo que es porque los capítulos, si no seguías el anterior, te perdías. En Pokémon te puedes ver un capítulo suelto y está todo bien. En Digimon tienes un chiche, es como Breaking Bad. Hay una cierta similitud entre Agumon y Charmán. Bueno, es que sinvergüenzas. Los tazos de Digimon, de cartón... Pero los de Pokémon tenían otra contundencia. Bueno, pero que te hacían de metal hasta los de Shin-chan. Y esto es poco menos que la caja de las galletas.